Música Música Dentro de estar afuera con mi familia me ven cosas Música 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 Por eso valoro tanto tener mi familia, tanto te amado Recuerdo cuando cruzaba un mes, he parado el aire de amor Este lindo que eres el hijo de alguien, buscaba yo en sí, talón Y así ha encontrado, y así ha encontrado, y así no me abrió Soy joven y ese récord es parte de la vida más peor Yo soy hombre, cualquiera porque no me sabe Poderosa, no se hace correr, para lo traigo enseñanza Yo no perdón, para que todo lo respeta Porque el sombrero lo hizo corona Para que cuando fuera libre se gastaran mis millones de dólares Saben que no está tan fácil, pero que andamos y no hay de otro Y el naricón, mi hermano, y en los ranchos con nuestra cola